Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos con The Walking Dead. No, bueno, este es mi fondo de escritorio y es que hoy es un vídeo distinto, muy breve, porque resulta que hace 19 horas estrenaron como un tráiler en Disney, la cuenta de Disney en Twitter, sobre lo nuevo que se viene en diciembre con la actualización de Toy Story. Así que yo ayer lo compartí en mi perfil de Twitter, que si no me seguís, tenéis que seguirme. Aquí está mi Twitter, rococo-ro, no sé qué es, porque por aquí yo voy subiendo muchas cositas. Mirad, este es mi pequeño cachorrillo. Y bueno, pues que si no me seguís, que me sigáis. La cuestión es, aquí tenemos el vídeo y vamos a verlo y a reaccionar en directo, porque yo lo compartí, pero no lo vi entero, o sea, vi nada, un cachito, lo vi sin audio y todo, y dije, bueno, vamos a hacer una reacción al vídeo y se lo enseño a todos. Así que nada, vamos con ello. A ver, subimos ahí un poquito el volumen, no sé qué tal se escuche. Qué bonito el valle. Ahí estamos entrando al castillo. Y es que en el castillo se va a abrir una nueva puerta. Algo grande. Llega el valle. Es que claro, vamos a ser súper chiquititos. Mirad a Buzz. Y a Booby. Y a Booby. Mirad, mirad. Es que claro, vamos a ser chiquititos como ellos. De hecho, cuando ellos vengan al valle también van a ser muy pequeños. Porque son juguetes. Mirad, ese pantalón yo ya lo tengo y creo que la chaqueta también. Pero eso, eso que hay ahí, ¿qué es? Yo eso tengo que verlo ahora después de esta cámara lenta. ¡Mirad! Bueno, no se la... ¡No! Esto es genial. Mirad, mirad la caravana. Me encanta, me encanta. A ver, a ver. Ok, esto se ha terminado, pero vamos a verlo. Un segundito, a ver. Y voy parando en un par de cosas. Este cohete, mirad. Ahí, es que no se está viendo bien porque está cargando. Pero esos son los marcianitos. ¿O qué? Vale, parece que ya ha cargado. ¿Veis? No se ve muy bien. Pero es el cohete donde están los marcianitos que los cogen con la... Con la maquinita, ¿sabéis? A lo que me refiero. Tampoco este tío vivo y esta máquina... Esto sí que lo tengo. De hecho, lo usé el otro día para un vídeo decorar. Pero todo esto de aquí atrás... Son cosas... Son objetos nuevos. Y me encanta esta escena en la que se hace el muerto delante de Scar. Me diréis que no es genial. Aquí con Úrsula ligando. Madre mía, se vienen más a morir a Disney. Y esta es la caravana, ¿qué os digo? No sé, ¿será su casa de ellos? Aquí en el valle. La ropa, pues eso. Yo tengo ya este pantalón y esta camisa. Sobre camisa. Lo que no tengo es eso. Ni los botines. El sombrero creo que también lo tengo. Y esto que dice la nueva ropa... No lo sé. El jersey por lo menos lo tengo. A ver... Vamos a ver un poco la habitación. Mirad. Esto va a ser genial. Es que me recuerda al juego de la Play. De Toy Story. No sé por qué. Qué guay. Bueno, bueno, bueno. Ya está. No me voy a hacer más spoiler. Ni a vosotros tampoco. Pero, jolines. Qué ganas. Y además... Tengo yo aquí preparado esto. Porque a mí no me pagan, ¿eh? Ni muchísimo menos. Pero, claro. Hoy estoy grabando esto. Es día 25 de noviembre. O sea, es el Black Friday. Y tenéis el juego de Disney a un 25% de descuento. Así que, bueno. Si no os apetece esperar hasta el acceso anticipado. Pues que sepáis que ahora lo tenéis con descuentito. Que, oye. Pues está muy bien. Y nada. Ya no hago más publi gratuita. Yo me voy a hacer mis cosas. Y nada. Ya me decís en los comentarios. Si tenéis ganas de que llegue esta actualización. Y ya sabéis. Que nos vemos con más vídeos de Disney. De Animal Crossing. De Grounded. Y nada. Que nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!